que es una raza de grill y colorado nosotros somos los dos de la música aquí presentándonos hoy por primera vez en el cuarto de ricardo vian vivo allá un saludo para todos los juegos de la placa, allá para william levy allá para gracela de atrás allá para mis vecinos de don francisco mañana nos presentamos en su show mande los dios un saludo para mi vieja que me está cuidando lepe maría te quiero mucho, un saludo para mi mamá, acá los papelos para mi compadre Héctor, acá los dos de la música ahí le da una rolita que va más o menos así se llama la bomba, la bamba, la bamba, la bamba, ándame el beso para ver cómo le sale compadre ¡Rímite! ¡Suscríbete!